hola que tal amigos bienvenidos de nuevo a su canal mario les saluda en esta nueva oportunidad para hablar de futbolistas salvadoreños que están tratando de abrirse camino en el fútbol extranjero hoy tenemos tres novedades relevantes con respecto a jugadores que están o saliendo de europa o manteniéndose en europa o incluso llegando a europa si son tres salvadoreños que en algún momento han estado en el viejo continente y que están queriendo impulsar sus carreras o retomarlas de donde la habían dejado por así decirlo vamos a repasar estos tres casos que me parece tenemos que prestarles mucha atención porque cada uno presenta matices diferentes así que quédense hasta el final del vídeo para saber qué es lo que ha pasado con estos cuscatlecus bueno vamos a empezar creo yo con la buenísima noticia un salvadoreño que podría incluso estar en los radares de la selección sub 17 acaba de fichar por un equipo de la primera división en europa hablamos de andrés martín un cuscatleco y que recientemente ha sido fichado por el alashkent del primer circuito de la liga de armenia alashkent que es un equipo que también ya tuvo un salvadoreño en sus filas no hace mucho hablo de kevin reyes quien en su momento se fue cedido a préstamo a esta institución durante seis meses y creo que al final no le terminó yendo bien o quizás no cuajó del todo realmente no sé lo que pasó terminó regresando al club deportivo faz que era al equipo donde pertenecía entonces ahora alashkent se hace con los servicios de andrés martín viene demostrando su talento en algunas academias importantes del mundo y si ahora está en primera división de armenia hay que seguirle la pista porque esto implica un salto profesional muy importante ahora pasemos a otra noticia también alegre un fichaje de un salvadoreño en el exterior joshua sosa un jugador de quien ya hablamos en algún momento estuvo en las canteras de la mls que también se ganó un pase o una oportunidad para demostrar su talento en las canteras del barcelona que se va durante un período a prueba al club atlético lanús de argentina yo no sabía por cierto que joshua es jugador con raíces guatemaltecas también entonces aquí empezamos a ver o a posible pugna por este futbolista hay que tomarse esto con bastante cautela ya que generalmente en argentina suelen aprovechar muchísimo más y cuidar el talento local o el talento que está cercano a ellos es decir siempre van a priorizar en argentina el desarrollo de un jovencito local de un argentino para tratar de darle una oportunidad en el primer equipo o en el extranjero son muy pocos los casos de aquellos futbolistas que proceden del extranjero y que se terminan consolidando en el primer equipo y que terminan siendo exportados no luego a europa o lo que sea ya vivimos el caso de andrés el ruso flores de jaime a las quienes estuvieron las canteras de river plate pero también otros casos de éxito como el de james rodríguez quien ascendió de las canteras del banfield argentino entonces ya saben lanús de momento tiene un salvadoreño en sus filas y vamos a ver cómo le va ahora pasamos rápidamente creo yo a la una de las mejores noticias que podríamos recibir en este momento y tiene que ver con la recuperación de enrico dueña sabemos que este futbolista sufrió una lesión en una de sus rodillas y que le impidió participar con la selecta así como en muchos encuentros de su club el topos holandés ahora hemos conocido estas imágenes en las que el futbolista pues se muestra cada vez un poquito más sano haciendo terapia física y recuperando un poquito las sensaciones no yo creo que esto va para largo una lesión de este tipo a esta edad pues si bien es cierto puede ser un poquito más fácil de tratar que en una edad más avanzada hay que tener en cuenta que requiere mucha disciplina y mucho cuidado por parte del deportista además de la experiencia de los especialistas los doctores los fisios toda la gente que está tratando con este jugador creo que está en buenas manos pero de momento hay que esperar a que el jugador tenga su recuperación hay que darle tiempo no hay que presionarlo y yo sé que poco a poco va a ir recuperando las sensaciones y hacer otra vez el enrico dueñas que nos maravilló a sus cortos 21 22 años cuéntenme qué les parece todo todo esta no sea avalancha de noticias son novedades muy importantes todas creo que al final son interesantes de conocer el tema de joshua sosa que podría en algún momento entrar en los radares de la selecta lo de andrés martín y enrico dueñas que pronto se va recuperando de su lesión les mando un gran abrazo no olviden suscribirse al canal dejar su like y compartir esos amigos si les ha gustado el contenido nos encontramos en la próxima chao y y y y y Gracias por ver el video.